Por un galán de telenovelas que quiso conquistar su corazón. ¿Quién era el susodicho? ¿Quién era? ¿William Levy? Sí. Con él grabó en México la novela Sortilegio. Y un día, él te llama y te dice, Jackie, tenemos que hablar. Tengo algo muy importante que decir. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te va a decir? Dije, ay, mamá, él que sea su novia. Porque él me había dicho, yo no estoy con mi mujer, estamos separados, no pasa. Entonces, por eso estábamos saliendo, así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo. Y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos. Pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntas, nos divertíamos mucho. ¿No en la novela se ve? Lo que me contó ese día me salvó la vida. Es mucho decirlo. Pero me salvó de una situación que no era para mí. Jackie, mi exmujer, está embarazada de mi segundo hijo. Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, porque él me había dicho que no estaban juntos. Entonces, ¿cómo? ¿Por el Espíritu Santo? El mensaje que quiere enviar con su biografía es que hasta las famosas se caen y se levantan. Y en silencio libran grandes batallas que el público muchas veces desconoce. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!